era el año 2011 yo la verdad que en cuanto a la fecha soy un verdadero desastre la cuestión es que hice un artículo que se titulaba algo así como igual que hay que saber perder hay que saber ganar y era bueno pues haciendo memoria pues aquella pelea de idiota machista contra el gran john jones donde bueno pues no me gustó un poco la forma en la que ganaba yo supe ganar el pasado viernes en aquel debate que tuve con carlos santacruz y bueno él también supo perder muy buena carlos como te encuentras ya un poco mejor después de ese foco yo sabía que ibas a empezar con él ya sabía que no te ibas a dejar pasar pero bueno para algunos ganaste tú para otros gané yo que es curioso que para tus fans ganaste tú y para mis fans gané yo pero bueno da igual y pues bueno aquí estamos después del evento intentando asimilar que por lo menos hasta el 12 de mayo no vamos a tener ufc pero si vamos a tener velator y viene uno de los mejores peleadores de la historia pedro emelianenco no te voy a rectificar el dato que te equivocaste viene el mejor el referente el último emperador y bueno ya está no hace falta decir más el mejor de todos los tiempos que después al final bueno supongo que las tres cuartas partes del programa ya comentaremos esa pelea que a mí me tiene de los nervios yo ya empecé con la medicación porque cada vez que pelea fedor que hay que reconocer que en ocasiones nos dio batalla épica bueno también tiene momentos muy duros y bueno lo importante es que acababa reponiéndose y ganando la pelea así que bueno no me quiero anticipar y si te parece carlos pues bueno hablamos lo que esta pasada noche sucedió yo me acostaba a las ocho y pico de la mañana quien en españa pero como siempre digo mereció la pena y mira que era un ufc fight night que algunos dicen que no los ven porque son muy aburridos bueno pues entonces que realmente igual la mma del todo no acaban de gustar al que dice eso hubo dos peleas que fueron la estelar y la co estelar que fueron fantásticas y si te parece carlos vamos a empezar por la co estelar que de las dos más importantes quizás fue un poco la que no tuvo tanta brillante o tanta emoción que te pareció esta pelea pues si como tú dices no fue tan brillante yo me esperaba otro tipo de combate la verdad vía pues igual yo creo que edgar entró a ganar el mismo dijo que quería demostrar algo mejor porque pues new jersey es como su casa pero pues lamentablemente vimos un combate como más de estudio un combate más sensato más tranquilo y pues por parte de copson yo me esperaba un copson que saliera a matar como lo ha hecho en sus últimas peleas como hizo con dos ojos hoy que nos regaló uno de los mejores combates de ese año y pues nada la verdad algo decepcionado pero pues es normal que algunos peleadores quieran asegurarse un combate y pues estas cosas pasan en todos los deportes no sí pero a mí también me decepcionó un poco no me decepcionó la pelea pero teniendo en cuenta que era una revancha que había perdido tiempo atrás cup swanson y que podía sacarse esa espinita bueno en esta ocasión pues no fue finalizado como pasó en el 2014 pero bueno yo creo que tenía que haber hecho más tú bien apuntarnos a pelea de este hombre de curso a la épica pelea con ducho y que fue un peleón dices tú desde el año yo incluso diría que de más de un año porque realmente fue una pelea increíble por parte de de ambos luchadores y yo la verdad esperaba sentir y de apreciar ese espíritu combativo que tiene el norteamericano swanson pero realmente hombre me pareció un poco conservador no no sé si es la palabra más adecuada y hombre yo esperaba que al menos en el último asalto que hiciera bueno pues asumir al riesgo e intentará ir a por la pelea de un frank yedgar que hay que reconocer que salvo ese ese a esa pausa en su carrera que estuvo contra el grandísimo brian ortega con 36 años sigue estando fantásticamente bien y su presión es asfixiante como pudo demostrar ante club swanson y si fíjate que frank yedgar y copsoxon tenían algo en común y es que sus últimas peleas habían sido con brian ortega y ahora pues a copsoxon de brian ortega le aplicó una guillotina que el mismo swanson dijo que sintió que se estaba muriendo porque casi le arranca la cabeza y pues a frank yedgar lo noqueó algo que nadie en ufc había podido lograr y pues qué más podemos decir estos dos señores yo o sea por lo de brian ortega me esperaba yo que copsoxon fuera como más agresivo para decir bueno yo con brian ortega tuve un un desliz ahí pero ahora voy a volver con todo y pues no fácil la verdad lo vi muy limitado como no sé como que se delimitó a muchas cosas y no salió por la victoria sí lo que pasa es que ya hablamos de brian ortega el cual le venció a los dos y bajo mi punto de vista está ya un nivel muy yo creo que muy marcado por encima de ambos luchadores y ya no veo a ninguno de estos dos ni de lejos vamos mi opinión lo digo con el máximo respeto poder llegar a disputar un cinturón y conseguirlo pero ya este hombre brian ortega ha entrado en la siguiente fase de hecho ya va afortunadamente a poder disputar lo que es el cinturón y bueno si quiere después hablamos de esa esa pelea y de esa oportunidad que se le brinda a este jovencísimo luchador pero en cualquier caso de brian ortega es harina de otro costal sí 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 completamente de acuerdo brian ortega ya lleva una trascendencia más grande que ellos yo creo que es también lo que hemos venido hablando hace varios días que fue lo de que la nueva escuela contra la vieja escuela no de pronto la nueva escuela ha sabido evolucionar y ha sabido que no solamente se necesita ser especialista en un terreno para ganar y pues brian ortega demostró muy bien eso porque la gente cuando peleó contra frank y edgar estaba diciendo no brian ortega sólo es jiu-jitsu y salió y no quedó a frank y edgar sin problema alguno y dejó a todo el mundo callado entonces pues sí como tú dices le ya tiene asegurada la pelea por el título bueno no tan asegurada porque pues tiene que llegar ese día a dar el peso y subirse a la jaula pero ya prácticamente tiene a holloway en frente de suyo y le puede quitar el título yo pienso que para mí brian ortega es el favorito en esta pelea no sé qué pienses tú sí bueno sería de bien no del tema no pero sí a mí me lo preguntaron en otro día que con quién iba hombre yo no no descarto nunca a nadie más cuando son campeones no como el caso de max holloway y que está en una racha muy positiva muy buena pero yo es que he visto que lo de brian ortega es algo sorprendente porque siempre estaba destacando por someter a todo el mundo le ganaba pero en esta ocasión yo no me esperaba a la finalización y el resultado final de este combate con frank y edgar al que literalmente levantó del suelo con un gancho que no es su especialidad pero si este hombre además de que es un virtuoso del jiu-jitsu encima también está evolucionando con los puños tenemos aquí a un luchador que es tremendamente peligroso y que si sigue en esa racha y en esa línea de mejora yo es que ahora mismo está hoy aventurándome y quizá precipitándome pero a día de hoy las impresiones que tengo es que este hombre puede ser un campeón y puede marcar historia dentro de las artes marciales mixtas a nivel ya no te digo de ufc sino mundial y a nivel histórico si pudiéramos decirlo así porque de verdad es muy completo y de hecho está invicto es algo que que lleva esa marca ahí y yo digo te voy a decir una cosa a la gente cuando si brano tenga ganar el título la gente inmediatamente lo va a poner a que suba de división y enfrente a un ruso que también está invicto que tiene 25 pelas y que también es muy bueno en el suelo y yo estoy seguro que eso va a ir para allá te estás refiriendo a norma gomedov no correcto es que tiene 26 por eso me quedé dudando ya tiene 26 pelea disputada 26 victoria y no lo sé no lo sé pero yo creo que tiene que seguir en su división cuando barra su división y él lo considero oportuno si da el peso bien adelante pero bueno en definitiva yo creo que estamos mezclando un un luchador con otros donos en esta ocasión estamos hablando de kub swanson y de frank y edgar es un tema que a mí me encanta donde hablar de bryant ortega de esa pelea que va a tener contra más holloway pero yo creo que a medida que se vaya acercando el momento ahí estaremos pendientes para analizar todo lo que haya que analizar así que en definitiva carlos una trilogía verdad entre swanson y bryant perdón y frank y edgar que no me salía como que ya después de las dos victorias de the answer como que no tiene ya mucho sentido verdad no sí y en realidad pues si vamos a volver a ver a un cop swanson sin arriesgar que él es el que tiene que arriesgar porque frank y edgar no tiene nada que arriesgar cuando ganó una pelea pues la verdad es como sin sentido volver una trilogía por decirlo así pero igual no se descarta igual puede que más adelante ojalá no sea muy adelante porque ya los dos tienen su edad pero pues podría ser podría ser una buena pelea una trilogía buena y bueno en cualquier caso será que yo no sé si trilogía más adelante porque queda mucho pero una revancha no sé qué decirte carlos después de la estelar que vimos ayer donde lee en los dos primeros asaltos yo creí que en el primero terminaba en el segundo estaba seguro digo está va a terminar aquí y tampoco términos pero cuando en el tercer asalto vi como hecho en barboza en una patada bueno de dibujos animados fantástica giratoria como él no tiene acostumbrados a realizar prácticamente noqueaba que hacía un baile hacía bueno creo que era merengue la macarena la macarena alguno se ha encargado de montar ese vídeo por ahí en plan meme no muy gracioso por cierto pero oye yo pegué un bote de la silla digo esto termina aquí pero yo creo que no sé tú barboza como que fue un poco inocente tenía que haber ido a finalizarlo porque en aquel momento era suyo pero no no lo hizo mira yo la verdad le quiero decir a la gente que eso que pasó en esa pelea es un ejemplo perfecto de lo que son las artes marciales mixtas un momento puedes estar arrasando un peleador en el otro te meten un golpe bien dado y se te cae todo lo que hiciste entonces eso es el ejemplo perfecto y lo de barboza si es verdad la verdad barboza no aprendió de javier norma gomero que lo llevó al suelo y le dio un paseo tremendo barboza tiene que aprender tiene que entender bueno ahora ahora que en este combate tuvo que haber entendido que que si tiene las patadas que son su arma mal de tal y que una patada de ese hombre es algo temeroso tiene que usarlo o sea no se puede limitar y no se puede poner a de pronto jugar en otros terrenos que no son los de él porque kevin lee vimos que kevin lee es muy buen wrestler muy buen luchador sabe moverse muy bien por los suelos de hecho vi muy muy buenas transiciones en el grappling que de verdad me dejó aterrado y dije y la verdad con esto que hizo kevin lee dije uy este man puede ser un rival sólido para javier norma gomero y pues que en el hilo supo hacer y cuando ya se vio que le iban a noquear la gente dice la gente dice porque barbosa no lo no que yo y yo digo pues que bien y tan valió ahí 23 segundos pero cuando medio reaccionó de una para buscar el ticket down y los dos terminaron en el suelo y barbosa no lo pudo finalizar sí señor está claro que hay que tocarle las palmas a este luchadorazo como es que billy porque oye que aguantará el tirón hasta el final y hombre por otra parte también otro aplauso el que se merece el brasileño que oye no se rindió en ningún momento y en el último asalto fue cual fue carlos recuérdame tú el cuarto el quinto fueron tantas peces a las que uno vio ya el médico dijo se acabó este ojo ya está lo suficientemente dañado como para seguir castigando lo en cualquier caso hay que reconocer que ambos luchadores nos dieron una pelea fantástica y súper emocionante fue el quinto asalto para el técnico la pelea y si realmente los dos dieron una pelea muy buena el yo digo que las pelas que hubieron en toda la cartera fueron buenas pero está sobresalió por encima de todas los existen de acuerdo conmigo y de verdad unos aplausos muy grandes para barbosa porque haber estado hundido y haber estado recibiendo una paliza se levantó de las cenizas como el ave fénix y hombre lo que sí me impresionó de él es que estaba cansado en el tercer round creo que fue que conectó esa patada giratoria sí pero igualmente tiraba unas patadas con una fuerza que yo decía de dónde saca esa fuerza este hombre si ya está muerto prácticamente sí señor es que no era normal era increíble sacó fuerzas de flaqueza y cuando menos no lo esperábamos porque yo ya después del primer y segundo asalto tú como bien dices en el suelo se desenvuelve como pez en el agua kevin lee pero es que además tiene un ground and pound le dio un durísimo castigo me acuerdo cuando le sujetaba el brazo para poderlo golpear libremente en la cabeza y bueno ahí fue cuando realmente recibió un daño bastante severo en la cara pero bueno oye aguantó hasta bueno hasta lo indecible y realmente ver cómo terminó la pelea que estuvo a punto de noquear incluso pudo conectar alguna patada de esas que él sabe dar y algún que otro buen puñetazo la verdad que nos hizo estremecernos y decir oye esto puede tomar un un rumbo diferente lo que pasa es que a mí ya te digo como a todo el mundo supongo me llamaba mucho la atención porque yo veía que cuando tenía que ir retrocediendo constantemente porque tenía a kevin y encima que lo tenía en busca y captura quería aniquilarlo quería finalizarlo yo es que era un paso quedaba hacia atrás era paso que veía se cae es que lo veía muy muy dañado muy tocado y realmente que pudiera hacer el cambio que hizo a mí desde luego como digo me parece admirable y bueno y darle la gracia porque realmente sufrir lo que tuvo que sufrir este este hombre para poder afrontar una pelea que casi casi al final es capaz de darle la vuelta es bueno ella te digo para ponerlo en el salón de la forma de ufc como mínimo y realmente aguantó muy bien igual también quiero destacar sea la gente destacaba arbosa por lo que hizo porque realmente le están dando una paliza y si se levantó pero quiero destacar también a kevin lee que supo afrontar cuando le metieron esa patada que no podía seguir dándole tanta distancia a barbosa porque le iba a conectar otro y lo tumbaba porque kevin lee siempre fue presionándolo y siempre lo tenía cerca cerrando la distancia para que no pudiera lanzar otra vez esas patadas que que lo iban a noquear o sea si kevin lee no cierra la distancia y no lo lleva al suelo lo noquea barbosa seguro porque barbosa estaba tirando a lo que marcaba o sea puño que lanzaba puño que donde conectara lo noqueaba kevin lee entonces kevin lee también es un muy buen trabajo la verdad que los dos mostraron garra y corazón y vuelve te propongo a ver si si esta vez si me respondes crees que kevin lee sea un digno rival para jabiz nurmagomedov kevin lee si es un buen rival por supuesto para cabiz nurmagomedov lo que yo no sé es que lo que podría pasar en esa pelea a mí si me preguntas yo voy a ir a por el invicto vale lo que pasa es que con un mar de dudas honestamente porque kevin lee es un luchadorazo espectacular y además bueno también hemos visto que aguanta lo indecible porque después de aquella patada que sufrió que lo vimos bailar el macarena como tú dices y poder aguantar el tirón agarrarse y volverse a recomponer pues además nos ha demostrado que tiene un grandísimo corazón y que bueno tiene una gran capacidad para sufrir así que esto es de las peleas que tienes que tirar moneda al aire aunque yo de momento veo por encima de todos podría decir casi en ufc a día de hoy a nurmagomedov y la verdad es que no sabría decirte pero bueno si tuviera que elegir alguno bueno pues por decirte alguno a nurmagomedov y tú a quien a quien apuestas no la verdad yo a andruma comedor luego en un nivel muy superior al de los demás la verdad de ese hombre tiene un don bueno un don no ha trabajado mucho en lucha de hecho juega juega con osos pues a él tiene una fuerza brutal y fuera de eso la aplica en la lucha y coge y hace lo que quiere con sus rivales entonces no sé yo creo que él está por encima de cualquiera e incluso de hasta diría que si él subiera al peso walter o así también daría mucha pelea y habrá que verlo no el tiempo no lo dirá lo que pasa es que claro es ruso un amigo de fedor y claro todo eso suma pero en fin cambiando de tema es normal pero sí que verá que rusia siempre ha dado grandísimos luchadores no tanto goceadores como luchadores de mma y ahí hay mucha costumbre de entrenar artes marciales ha habido grandes campeones y desde luego que es normal pero bueno y tú que y tú que por lo menos has entrevistado a peleadores de españa que compiten allá como es de no absolves está claro que competir allá es competir a otro nivel porque esa gente está hecha de otro material no sí sí créeme la gente no tiene en cuenta la liga en one global que donde pelea en absolves pero hay otras como ksv que es la liga polaca y ahí efe ufn en fin está también acb hay algunas ligas rusas que son increíbles los rusos yo te digo están lo digo siempre como un sí mismo como sorprendente no y muy brutal pero están locos cuando se meten allí van a muerte además son tipos que dan unas galletas increíbles son genéticamente mira te voy a decir una anécdota no mi hermano tuvo un amigo ruso era muy buen amigo y lo veía y era así bajito era más bien rellenito y un día fueron a correr y fue el ruso el que corría mucho más que mi hermano que estaba acostumbrado y un día fueron en plan broma no estaban los dos era un tipo muy sano un tipo que no tenía malicia y se echó un pulso con él que no veía que pudiera ser mayor problema oye y le ganó el ruso con facilidad cuando mi hermano pues es un tipo súper fuerte te quiero decir con esto yo no sé si será a lo mejor algo absurdo lo que estoy contando pero a mí me da la sensación de que es que la genética rusa es muy fuerte vale entonces medirte allí con con estos tipos esos hombres están en otro nivel sí sí pues sabes que literalmente no sé qué tienen ellos pero parecen como pues por decirlo de una manera respetuosa no y una manera positiva parecen mutantes de verdad o sea tienen algo sobrenatural sí sí son tipos muy fuerte y aparte ya te digo le pasa un poco como los mexicanos no que de muchos años atrás allí han tenido campeones de boxeo y siempre han estado muy bien colado al tema de la lucha ahora a las mma es algo habitual no entonces son guerreros por naturaleza y bueno es normal que en el caso de nurmagomedov que además es nueva escuela porque un hombre joven está muy preparado está te digo igual que destaca bastante en el tema de la lucha bueno es realmente es campeón del mundo de sambo y eso quiere decir que bueno si el sambo está compuesto por boxeo muay thai kickboxing judo lucha pues que realmente es completo en todos los terrenos sí 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 bueno claro lo que pasa es que muchas veces el jiu jitsu no es judo realmente pues acaban compartiendo no mucha muchas técnicas en el suelo pero bueno en cualquier caso habrá que verlo no está claro que sería una pelea muy pero como interesante bueno y finalizando si te parece lo que fue la pelea estelar a mí me gustó mucho disfruté una barbaridad y carlos y si te parece a partir de ahora dentro de la cartelera estelar a por cual nos vamos tienes alguna predilección pues yo creo que podemos pasar a la que fue antes de la coestelar que fue una pelea interesante entre willis y sherman si parece una pelea pues que no fue la mejor pelea de la noche pero fue entretenida la verdad yo pensé que willis iba a hacer un paquete total tengo que decirlo así pero la verdad me pareció que se desempeñó muy bien o sea literalmente yo pensé que era el típico así como kurdis blay o de pronto derrick lewis que sólo buscaba con boxeo el knockout y si pues busca con boxeo el knockout pero también lo vi tirando rodillazos también lo vi sacándose el clinch muy buenos argumentos para la barriguita que tiene no es así es lo que tiene en su contra que está muy muy descuidado su físico pero me parece un tipo que tiene un boxeo muy hábil y eso sí la mano tiene una mano muy pesada como pudimos ver como le hizo varios knockdown a chase chairman el varina gorila que realmente lo pasó bien mal en el primero y el segundo salto y se vino un poco más arriba en el tercero porque el cardio de justin willis el big pretty desde luego con esa barriguita nos demostró que tiene que mejorar muy mucho sí 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 no y pues de verdad es lo que pasa cuando algunos peleadores del peso completo se descuidan lo que no sé la gente piensa pues que sólo es mantener y entrenarse pero no también hay que cuidar el físico porque si no en algún momento te pasa factura como por ejemplo algunos peleadores que también no tienen o sea no son gordos pero tienen mucha masa muscular eso también los cansa mucho y siempre hay que cuidar eso claro que sí en este caso hombre este hombre se ve que muscularmente va bastante sobrado pero de grasa que lo que también tiene más de la que debiera y eso un poco pues lo limitan a nivel de movimiento también del cardio porque tiene que arrastrar más kilos de los que en realidad debiera pero yo creo que este hombre llevaba creo que cinco peleas consecutivamente ganadas y mando recuerdo tiene un 61 vale y oye me gustó mucho la forma en la que mueve las manos como conecta el gancho tiene un manejo del boxeo muy bonito a mí me me gustó mucho pero quizás claro en el suelo quizás haya que verlo más adelante pero oye interesante ya cuando vuelva a pelear ahí estaremos pendientes porque me gustó me gustó seguimos con la cartelera y para no centrarnos demasiado en las peleas que tuvieron algo menos de peso bueno en este caso con justin willis no hablamos de poco peso porque ya él tenía quizás más de la cuenta hubo otra pelea no sé a ti que te pareció que fue la que disputaron david branch contra tiago santos que fue una pelea que a priori cuando vea a marreta no que tiene un físico portentoso es un hombre que es una mala bestia pues dice guau es que a este tipo cualquiera se lo lleva por delante pero es que david branch que ahora se pone con un 22 4 lo noqueó de una forma bueno fue de libro e increíble que qué barbaridad cómo pudo conectar ese golpe que lo mandó a la luna donde finalmente lo acababa rematando también me pareció que bueno fue una pelea bastante interesante a pesar de que fue muy cortita no para lo que realmente no hubiera gustado ver si normalmente estas peleas son así no porque los dos son artistas del nocaut yo la verdad le tenía mucha fe a marreta porque me parece que es un peleador que iba en ascenso y que tenía muchas oportunidades pero pues david branch también estaba ahí y pues normal no más acaba de perder con luke rojo y pues se reivindicó digámoslo así de alguna manera en este combate en el que venció a tiago santos con un nocaut y te digo que para salir rapidito así de estas peleas podría ser que tiago marreta ahora se enfrente a otro que está ahí en el peso mediano como subiendo en un evento de brasil podría enfrentarse a borrachiña que también es otra pared humana que es grandísimo ese hombre que también no sé qué pienses tú hombre sería una una pelea muy interesante y además borrachiña viene en una línea ascendente brutal es muy joven y es un hombre muy joven además es invicto tiene 11-0 y yo hombre que quieres que te diga yo estaría con borrachiña además en la última pelea ante un experimentado johnny hendrix que está sí que reconocer que ya están en horas bajas no también acabó no quedando en el segundo asalto así que una pelea muy interesante que yo creo que va a ser un poco si en el caso de que se produjera esa pelea trampolín que un poco abriera un poco las puertas a empezar a disputar combates con los chicos duros de la categoría en cualquier caso bueno habrá que ver lo que es lo que ufc decide con calculadora en mano pero seguimos con la siguiente pelea yo sé que tú querías bueno te gustó mucho así que vamos directa a ella carlos la pelea que disputaron dan hooker de hackman contra john miller que te pareció a ti este combate otro combate que me sorprendió la verdad esperaba un jim miller más sensato pero pues bueno no se pasa en nada cuando pues un peleador joven y está en ascenso y además que la talla de dan hooker no es para el peso walter pienso yo está áltico para el peso alto y la distancia siempre lo va a favorecer y por eso yo me imagino que metió ese rodillazo que se comió se comió jim miller y que al final metió un puño que me parecía a mí que fue de más no sé tú qué piensas pero igual el árbitro este que parece como el hermano de brock lesnar no supo parar la pelea al tiempo si es que no sé no sé en caliente muchas veces igual van a intentar finalizar no sé no igual no sé no no quiero pensar más ni mucho menos no pero lo suelen hacer casi todo salvo excepciones como por ejemplo el súper samoa marján que se sabe que cuando conecta no tiene que agacharse porque es hombre muerto el sale y se va el sale y se va ya 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 cabello sí 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 levantenlo sí exactamente pide la toalla para secarse porque sabe de más que que no hace falta nada más así que bueno en cualquier caso este es otro de los luchadores dan hooker que a mí no sé también lo vamos a poner ahí en observación porque me parece que apunta buenas maneras es que yo creo que este evento y ya vamos a pasar a la siguiente pelea en los que en la cartera lateral al menos ha habido luchadores que podemos poner en observación porque apuntan muy buenas maneras como por ejemplo bueno ya lo conocíamos no habíamos dicho de vi branch no pero por ejemplo este caso de van hooker y en la siguiente pelea al jamain sterling footmaster oye que parecía que en principio no iba como favorito porque se enfrentaba al invicto breck jones pero oye demostró que tiene un boxeo buenísimo muy de nivel y además bueno es pupilo de más tierra con lo cual lo vi muy completo y pegarle una paliza al que en principio partía como favorito y demostrar que realmente eso de favorito en este deporte es absurdo y si lo hizo muy bien al gemene sterling que venía de perder por un knockout de un knockout bastante brutal por marlon morales pero igual se recuperó muy bien se recuperó muy bien al geman sterling hizo un combate muy sensato como tú dices la lucha que tienen estos señores que entrenan con más de rey rey longo es sobresaliente pues ellos prácticamente son lucha pura mac serra es lucha y pues tienen ahí también a un gran maestro como es chris white man que está en el equipo de ellos y me parece que al demanen sterling lo ha hecho bien y siguen ascenso siguen ascenso me parece a mí si además son 28 años y este hombre tiene lo que tú dices no venía de aquel aquella rodilla no que te recibió en el primer asalto es que este deporte verá pierdes por un caos te entre una rodilla en el primer asalto del primer minuto pues tenía que entrar y ya está no lo ha visto o no la pudiste frenar pero tampoco podemos olvidar que tiene un 15-3 que encadenó un 12-0 vale después ya pues cogió bueno pues una pequeña racha una corta racha con dos peleas que perdió consecutivamente ante el luchadores que son de cierto nivel no como rafael asunzao y y bryan carraway por lo tanto ten en cuenta que estaba también luchando contra peladores que bueno pues que les acaban bastante diferencia en cuanto al tema de la experiencia pero a mí me parece morales marlon morales también es un peor que está en asia sigue sigue perdón si no no simplemente te decía eso carlos hablamos del luchador que todavía es bastante joven y que yo creo que si sigue por esta línea también es otro de los luchadores que me gustaría observar porque me da la sensación de que también puede hacer un muy buen papel y ya te digo en esta cartelera hablamos de algemein sterling de dan hooker a ver bueno por ejemplo del gordito no lo digo siempre con cariño de justin willis si es otro hombre que es bastante desconocido y bueno y como decía antes este no es desconocido ni mucho menos que es david branch pero es que este hombre sigue también está joven claro pero ya que billy a mí desde luego me ya no con lo cuento como un descubrimiento es un luchador de los que ya consideramos y sabemos que es bueno que un luchador top que está en los top 5 pero los que son candidatos a acercarse a eso yo creo que en esta noche pudimos ver a algunos que otros luchadores que creo que sí que van a estar ahí y pasando de la cartelera estelar nos vamos a una pelea una sola que en preliminares que tú querías analizar porque todo el mundo nos preguntamos qué ha pasado que le pasaba ese hombre con ese baile en las piernas que no que no haya forma de que las terminara de parar ni antes ni después a ver a ti que te pareció la pelea antes bueno dito los nombres porque son el de el de georgia me parece un nombre bastante complicado si era mera vanishvili y rick simon de uno era de georgia que era vanishvili y el otro era de eeuu que era rick simon si los dos hicieron un combate me pareció muy buen combate tú lo viste completo no obviamente y fue muy buen combate un combate muy activo uno intentó someter al otro y así hasta que lo último rick simon llega y encaja una guillotina que al principio lo hizo con las dos manos luego terminó con una sola mano y vanishvili pateaba y pataleaba así con el bebé para demostrarle yo creo que era para demostrarle al referee que no se había dormido todavía pero pues en realidad se durmió se durmió yo creo que se durmió por lo menos unas dos veces y pues cuando se termina el round se quita encima simon y vemos que está dormido pero se alcanza a levantar por algo milagroso le llegó el vientico de la rosa de guadalupe y se levantó algo de eso tuvo que ser porque la verdad es que no lo entendía yo te digo que hasta el momento de la guillotina para mí el que estaba ganando era valishvili porque en el primer asalto barrió bajo mi punto de vista a rick simon que yo creía que realmente iba a acabar noqueado pero no fue así la verdad que nuevamente abusó de testiculina demostró que los tiene bien puesto y fue increíble como siguió batallando hasta que poco a poco fue poniéndose al nivel de georgiano y ahí llegó esa guillotina que oye es que no sé lo que está pasando porque el árbitro el hombre no tenía culpa yo estaba diciendo a ver le tomaba la mano parecía como que le hacía gesto de que si movió la mano haciendo un gesto como diciendo hasta aquí hemos llegado vuelve a mover ahora las piernas y él estaba loco no sabía qué hacer el árbitro y finalmente cuando termina la pelea ahora sigue pataleando el solo allí bueno yo dices tú que se puso a dormir yo creo que se pegó una siesta larga es que daba la sensación como que no terminaba de dormirse ni terminaba de estar consciente estaba como en un estado intermedio y eso fue un poco lo que desconcertó al árbitro a los locutores de fox a este que está hablando y creo que a ti también no sí 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 es que no sé si viste que cuando pues antes de dar la decisión o no después de dar la decisión oficial que todos nos sorprendimos porque dijeron que había ganado por knockout técnico si no estoy mal sí sí que ha ganado por knockout técnico pues después mostraron la imagen cuando él se levanta y le dice el árbitro que no no se durmió luego como que se vuelve y se acuesta y se duerme otra vez sin haberle hecho nada y entonces el árbitro ahí decide no si él sí se durmió y ganó por ti que yo lo sabemos entonces fue algo como que poco usual que nunca habíamos visto yo por lo personal nunca había visto que después de que se terminara el combate dieran una decisión pero puede ser ajusto porque ya este hombre estaba era acostándose antes de tiempo sí sí la verdad es que se pasó con la siesta y fue fue tremendo pero bueno yo creo que en resumida cuenta nuevamente en ufc final nos dejó bastante buen sabor de boca yo lo disfruté mucho y muy bien la verdad que fue una fantástica noche de pelea las que bueno la que pudimos disfrutar en ufc y correcto una muy buena noche para los que dicen que los finales no son buenos pues a ver hay que ver primero las pelas y luego criticar porque a veces la mayoría de gente que dice que los finales no son buenos si alguno dice que se duermen son los típicos que ponen las peleas desde la estelar entonces pues ahí sí me dices tú que vas a criticar si no has visto ninguna de las peleas no se dicen bueno que es para dormirse y el único que se terminó yo fue valís billy y ya está los demás estuvieron bastante activos y una breve pasada porque ya no vamos a tener ufc hasta el próximo 12 de mayo ufc 224 en río de janeiro brasil y decirte vamos a tener mucho tiempo para analizar lo que es esa cartelera de que la bueno la que es la estelar va a ser increíble cinco peleas en la cartelera en la main card la primera pelea la que en teoría en teoría es más mala fíjate la de victor belford contra lioto machida de ahí nos vamos a la cuarta que es la de bryant keller contra john lineker la tercera yo creo que le están dando demasiado premio a esta mujer porque acaba de entrar mackenzie dern contra amanda cooper en fin eso sí la lago estelar es increíble todos queremos verla la de ronaldo ya cae souza contra kelvin gastel un peleón en todas reglas que yo creo que incluso perfectamente podría ser la verdad es verdad para hacer un inciso aquí sino que en cidern dentro este año y cuántas veces ha peleado como tres ya no yo creo que fue el debut la no está así que la segunda sin más no recuerdo dentro de ufc no porque es el trame trame yo busco el mejor de esta mujer porque creo que no como se llama más que si no eso te decía yo creo que hombre ponerla como tercera pelea en una estelar está claro que los planes de ufc son son creo que muy evidentes a ver si tiene el dato por ahí a mí me parece recordar carlos que peleó hace bien poquito y tuvo una vez 222 pero es la única no que ha disputado hasta ahora o me equivoco hasta ahora la única claro claro tiene el dato correcto por lo tanto además haciendo una pelea que fue bastante a mí no me terminó de gustar se ha llevado más un castigo muy duro como para que ahora la pongan en una cartera excelente por encima e incluso de lioto machida y de vitol belford wow me parece un bueno pues están desvelando lo que son las verdaderas intenciones que tienen para esta mujer que la verdad es que tiene mucho tirón que tiene al sector masculino detrás de ella masculino si quitamos al más nos quedamos con culinos entonces no sé si será que están buscando un poco pues esa cuestión que a veces en fin broma aparte yo la verdad creo que lo que buscó ufc es ese reemplazo de ronda rousey y eso es lo que está buscando ufc en mackenzie dern y en muchas otras que pueden dar ese salto porque pues ya todos sabemos que aparte de ronda rousey ser una muy buena peleadora que tenía un invicto también le gustaba a los hombres pues por su físico no si yo creo que es lo que está buscando un poco ufc lo buscó con page van sant y le salió mal porque pues pibanzan ha tenido muchos desniveles pero ahora está buscándolo con mackenzie dern pienso yo a nivel de bueno ya saben no de eso creo que no tiene nada que ver con la mma pero tienen esa luchadora guapetona que te gusta ver pues mira a lo mejor mackenzie dern en ese apartado sí pero compararme la con ronda rousey no no en absoluto ronda es judoka experta en jiu jitsu es muy buena en esa especialidad en mma la transición creo que le va a costar y ponerla ahí está claro que quieren tener un nuevo buque insignia como otras tantas veces y a mí ponerla en un main card como habrá otros tantos que hayan pasado por preliminares una y otra vez una y otra vez y a ella darle este premio me parece una declaración de intenciones más que evidente pero bueno eso es lo que es lo que hay y no hay otra cosa me hiciste el inciso así que continuo porque hay una pelea que era la última la de la cartelera estelar bueno en este caso la principal que van a disputar amanda nunes la leona contra raquel pennington otra pelea buena pelea que yo creo que incluso para mí sería la co estelar y la estelar tendría que ser la de ronaldo ya que eso usa contra que el venga estelum no sé a ti que te parece carlos sí 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 la verdad no sé pues yo creo que la gente que le gusta mandarme no odiar pero la verdad a mí me parece que amanda nunes no sé no sé no me termina de convencer y raquel pennington no sé si concuerdes conmigo pero yo la veo como muy muy rápida para estar ahí en el título pero pues es una buena peleadora y puede dar sorpresa si yo yo no veo pelea aquí espera yo amanda nunes creo que lo tiene muy fácil con raquel pennington pero bueno aquí después hay que disputar las peleas ella sabe que tiene muchas semanas por delante estudia a su rival y si sabe aplicar una estrategia que igual pueda bloquear las habilidades de la leona pues no lo sé qué puede pasar yo no creo que sea raquel pennington rival para la brasileña ni mucho menos pero bueno en la pelea estelar y yo creo que más que hay que hacerla pelear porque a mí me da la sensación de que es una pelea de mero trámite porque realmente lo que se está buscando es el enfrentamiento entre las dos brasileñas es amanda nunes contra chris cyborg y realmente creo que es a día de hoy la única que le podría hacer algo algo de depresión de marcar un poco por el tamaño por fuerza porque es muy completa por complexión y hacerle si amanda nunes con holly horn yo no recuerdo esa vela me parece que no han peleado no de confírmelo tú pero no me coges ahora afuera de juego no pero contra misa contra misa tate pero contra holly holt me parece a mí que no peleó tú me lo ha peleado contra holly hoon claro claro y ya me parece que holly hoon es una rival sólida para ganarle pero le hizo frente a la cruz cyborg que todos sabemos que cruz cyborg es una bestia y pues me parece que si pelea holly hoon contra manda nunes me parece que le puede ganar pues no lo sé no lo sé igual es lo que tú dices pero así el campo estamos hablando de dos campeonas entonces sería campeona contra campeona en teoría son las dos mejores de sus divisiones de sus respectivas divisiones por lo tanto igual por eso le puedo dar la razón a ufc de que siendo ella las dos mejores pues quizás sea lo correcto no pero bueno no estaría tampoco de más ver algún día una pelea entre amanda lunes y holly hoon que a mí me parece una luchadora fantástica muy valiente y yo admiro mucho a la hija del predicador es una grandísima luchadora tiene un kickboxing fantástico y bueno lo que pasa es que cuando te enfrentas a y además no dice nunca que no a una pelea porque enfrentarte a la grandísima kris cyborg no todas se atrevieron incluso a germán de randa m que también fue la primera campeona que incluso le acabó golpeando más de la cuenta tuvo algún que otro recibe algún otro golpe ilegal fuera de tiempo no sé si te acordarás de esa pelea la verdad que ofreció un castigo innecesario la rubia de alburquerque pero por eso digo que a mí realmente me parece una luchadora admirable muy valiente que nunca dice que no a un reto y más adelante que se enfrentará contra la brasileña creo que sería una pelea fantástica sí 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 me acuerdo de la pelea contra germán de randam y la verdad esa pelea me pareció pues a pesar de que holly ho me parece una excelente peleadora esa pelea me pareció que le hicieron por cómo abrirle esa división a chris cyborg nada más porque lo que hizo germán de randam y fue lamentable o sea ni siquiera defendió el título no se le notaba que le tenía miedo a chris cyborg porque sacaba todo tipo de excusas y sacó una excusa súper absurda que fue que como que tenía muy poquito tiempo de haber peleado y luego aceptó una pelea y eso fue y se le notó mucho que le tenía miedo a chris cyborg y sí pues bueno terminó holly holland enfrentándola sin miedo y holly holland una gran peleadora y pues cómo no va a ser así si tiene en su gimnasio al mejor de la historia que es john jones te vuelve a equivocar en el dato pero bueno te refieres a bueno a esta a holly holl no que tiene como compañero a es que bueno no pelea de momento no parece que porque no pelea sabes tú el motivo no sé si algo le pasa a este hombre cuéntame cuéntame no pelea porque siempre lo calumnian es por calumnia vale 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 sí sí muy creíble vale bueno pues sí que ya pasamos a la de fedor si hay que hablar así hablaremos de la pelea del mejor luchador de todos los tiempos fedor el último emperador emelianenco que se va a enfrentar nada más y nada menos que al rompebrazos frank mil esta pelea será este próximo sábado en bueno en velator así que la verdad es que yo estoy muy nervioso porque velator 198 bueno va a tener algunas peleas más o menos decentes como la de manuel sánchez contra san sicilia o rafael lovato júnior contra john salter javier torres contra neyman gracie o la de dailon dennis contra kyle walker pero por encima de todas aquí vuelve la tercera pelea del gran prix que está disputando que está desarrollándose en velator entre fedor el medianenco contra frank miri es una pelea de pronóstico abierto pero yo desgraciadamente bueno soy honrado yo con fedor el medianenco no puedo ser objetivo a la hora de dar un resultado me fío mucho de su sangre de su corazón de su entrega como gladiador como guerrero nato que es y sé que ha sido capaz de darle la vuelta a combates que eran prácticamente derrotas seguras contra gigantes y siempre me espero algunas habilidades de fedor el medianenco el ruso además de ser un luchador muy completo de un tipo fuerte un tipo pequeño de un metro ochenta y dos ya te digo lo que realmente a mí me hace ser fanático total de medianenco es precisamente esa sangre guerrera es increíble es un hombre que se su pero asimismo mira no sé si te lo comenté no creo que no durante aquella disputa que sana por supuesto no que tuvimos de su segundo entrenador que es vladimir boronov y el que ha estado con él pues toda su carrera decía que cuando veía entrenada fedor el medianenco pues que no era un muchacho un niño con 10 11 12 años que tiene en aquel momento que destacara porque fuera muy habilidoso ni que se le viera talento pero le llamaba la atención por lo testarudo que era porque siempre estaba más tiempo bueno entrenando porque no se daba nunca por perdido en lo que lo que hiciera y siempre tenía se concentraba plenamente lo que realmente hacía que era aprender a pelear y eso fue lo que realmente hizo durante toda su vida y lo hizo ser pues un grandísimo luchador como todos sabemos que lo que pasa es que va a tener delante de carlos a al cubano americano frank mir a mí me preocupa sobre todo el boxeo más que el suelo porque fedor emilán en con el suelo es un hombre que se la sabe toda no como le pasa un poco a durma comedor la gente que viene del esambo están bueno pues muy bien notado a nivel de herramienta frank mir también está tiene un juicio fantástico pero la mano pesada de frank mir y tiene un boxeo fíjate tú hablamos antes de justin willis son diferentes no pero es muy hábil a la hora de buscar el hueco para poder conectar alguna de sus manos y lo hemos visto no hay más de una ocasión no quedar y sabemos que la fragilidad de fedor en su capacidad de aguante en los golpes no está precisamente ya a punto de hacer 42 años en su mejor momento y es un poco lo que a mí más me preocupa para que pudiera ganar el ruso no sé tú qué impresión tienes de esta pelea carlos pues mira la verdad yo te digo una cosa a mí para mí fedor es un excelente peleador muy bueno y fue pero la verdad frank mir no sé yo creo que se ha degradado mucho ya frank mir ya no es ni la sombra de lo que solía hacer y lo vimos por ejemplo a mí fedor me parece que está muy 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 por encima obviamente de marco no y la verdad la pelea que tuvo frank mir contra marco fue si me lo permite decirlo fue lamentable literalmente arrastró por el piso intentando de agarrar una pierna para lograr ese ese ni barco estas sumisiones de piernas que le gusta perdona te pelea te refieres la pelea contra marja antes no sí 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 y que lo que se hace arrastró literalmente por el suelo intentando buscar la sumisión y ese fue como su único argumento y la verdad me parece pues lamentable ver a frank mir en ese papel no ahora no sé si ahora no sé si va a salir con fedor a noquearlo a fedor yo siento que la pelea más que todo se va a ir al suelo y ahí es donde se va a desarrollar y pues yo creo que fedor va a jugar un buen papel ahí igual si es de pie no veo a frank mir con el boxeo igual el que antes porque pues ya sabemos que ha ganado algunos kilitos de más y ya no es tan rápido como era antes y yo veo a la verdad ganando y reivindicándose de ese debut en velator que fue contra más mitrion no es que de nuevo carlos tenemos algunos detalles que hay que tener muy en cuenta mira el cubano americano porque tiene doble nacionalidad es mucho más alto que fedor mide un metro 91 son casi verdad sí 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 es que le saca casi 10 centímetros a emelianenco empezando por ahí acaba bueno todavía no los tiene tiene 38 va a ser 39 años todavía tiene una edad en la que puedes ahí tienes por ejemplo a el romero no otro cubano está viviendo no no pero tiene 40 años sí es que tiene incluso bueno un par de años más o año y pico más que que frank y está en un estado de forma excepcional todo lo contrario que frank y pero hombre yo creo que todavía puede rendir mucho hay que tener en cuenta el físico es mucho más alto tiene mayor alcance pero la verdad es que su última racha en un fc tuvo un parcial de seis derrotas y sólo dos victorias en ocho peleas se enfrentó en su última pelea a marjan a ella iba dopado vale porque y tampoco le valió de nada porque marjan en el primer asalto sí 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 fue como la pelea entre a 5 mil y kimbo que kimbo o nada no me acuerdo uno de los dos se había dopado y dije bueno pero parece que le vendieron unos dos pins que ya estaban vencidos porque le sirvieron es que es que verá el doping no te libra de que te peguen una galleta ya desconecten el cerebro eso es claro que eso es así es que más si tienes a un marco delante que con un golpe te simbra todos los organismos claro tú imagínate el otro día alguien discutía conmigo yo sé además que no es así pero bueno yo le contesto a la gente después quiere seguir diciendo que sí bueno pues allá ellos no que el doping te puede dar más cardio más potencia lógicamente te puede tener algo más pendiente o sea quizá recibir es muy pocas hablamos de milésimas de segundos el poder estar bueno con los reflejos mejor no pero poco más no en cualquier caso sí que es verdad que si tú por ejemplo a fedor emelianenko con esa fragilidad que considero que ahora tiene que ha demostrado fuera dopado hasta la ceja en un momento no podríamos ver un hombre mucho más agresivo algo más rápido con más fuerza pero de ahí a que en el momento en que recibiera un golpe lo fuera a aguantar eso es un error total por lo tanto igual tampoco es como que alguien se dope y vaya a ser el bruce lee pues que que saque una patada giratoria o que no eso no va a pasar vale carlos te da un físicamente como más aguante y eso sí cardio te da de pronto masa muscular que puede ayudar a que si conecta un golpe pues el rival lo sienta más que cuando no tienes esteroides claro físicamente mejora mucho eso es evidente pero si te llevas un golpe no te vas a librarte del noqueo eso está más claro que el agua yo te digo que también estoy viendo aquí el careo que tuvieron fedor y mir y la verdad que fedor es de edad como dicen en españa es más bueno que el pam sí sí es que es yo lo he dicho en alguna que otra ocasión yo he visto algún evento los que él participó en eeuu y me acuerdo de un cartel me llamó mucho la atención que ponía una mujer me acuerdo es que éste era una mujer rubia norteamericana y ponía fedor hable sacó lo sigas pero te lo digo todo eso es una persona sencilla humilde atiende a todo el mundo es más en muchas entrevistas de las que le he podido ver a lo largo de todos estos años tiene como una fragilidad que tiende a reírse cuando llevo un rato mirando como es tímido es un hombre muy tímido cuando acaba mirando al entrevistador dos o tres veces cruza la mirada que de vez en cuando le sale esa carcajada están a mí me hace mucha gracia pero que es un tipo que yo me alegraría siempre te digo por cómo ha sido y por cómo realmente este hombre le desea siempre todo lo mejor y a mí ya te digo me encantaría que ganara pero bueno haciendo un análisis serio y riguroso también creo que va a ganar y desde luego no lo doy al cien por cien y mucho menos si vamos a ver vamos a entrar un poquito más en materia posibilidades carlos vamos a hablar en porcentaje si te parece que le das a frank mir y que le das a fedor yo a fedor por no dejar tan por los suelos a frank mir le doy un 80% y un 20% a frank mir porque la verdad es que la verdad yo en el último combate frank mir me pareció lamentable lamentable totalmente y es que me estoy poniendo a ver los las imágenes de comer a frank mir antes y pues es otra cosa totalmente o sea antes era una pared de músculos ahora es una pared de grasa el pobre porque parece que se pasó por el burger king sí sí la verdad que el que hace la parte en este caso le salió un poquito por la protuberancia y liso liso la verdad que no está yo espero que venga bastante más cuidado y bueno que venga con menos barriga pero eso puede jugar en su contra arriba desde luego fedor emelianenko ha demostrado que puede perfectamente noquear y derribar al arma grande porque fíjate tú no te más mi triunfo y fuera de eso fedor no solamente pues por ejemplo frank mir tiene boxeo bueno no pero de patadas pues tiene buenas patadas que son low kick pero también te tiene una high kick que te que te derriba y adiós bueno no sé si esté todavía en esas en esas condiciones de tirar una high kick no pero por ahí puede salir una que no que no lo descartaría no es tampoco un experto en patadas altas a eso se lo dejamos al especialista a mirko krokov de las leyendas y bueno ya etson barboza no que es un fuerte de serie en estos tiempos lanzando patadas que son increíblemente espectaculares pero en lo que es una pelea de puños ya te digo yo veo más potente a fedor pero tengo esa como te digo esa psicosis un poco porque pueda ser conectado lo que pasa es que pero también de pronto sale pues es la vieja escuela no que salen a dar con todo y de pronto se descuidan del de la guardia si y que ya sólo puede cambiar normal porque es que fedor siempre fue así no y tú sabes que mientras pasan los años es más difícil que no vaya cambiando las cosas no ya se queda con eso y ya no te cambia nadie pero igual esos puños tan efectivos y que de hecho más mitrion a pesar de no ser tan vieja escuela también le pasó lo mismo porque con los dos lanzaron los puños y conectaron los dos y cayeron los dos no se favoreció a más mitrion la juventud en este caso que hizo que se parara más rápido si es otra cosa pero eso puede pasar igual yo creo que si vuelve a pasar el doble knockdown que se levante frank mill ya sé si es que es lo que te iba a decir antes cuando peleo contra más mitrion que es yo no sé si todavía más alto que frank mill hombre de un puñetazo lanzar para atrás caer de espalda a un tipo tan grande ya te deja claro de la potencia con la que lanza fedor emelianen empezando por ahí lo que pasa que aquello fue brutal porque es que ayer los dos al mismo tiempo pero ahí estuvo la diferencia de un tipo muy castigado que peleó contra tipos que daban tiraban bombas atómicas no y que eso queramos son las consecuencias no de haber peleado contra gente que era mucho más grande que él y él tiene esa secuela no por así decirlo que ahora padece y contra alguien que bueno pues que no había recibido tanto castigo como en el caso de más mitrion no se levantó un poco antes más mitrion y ahí fue donde realmente acabó ganando la pelea pero fedor si no es conectado es un luchador todavía muy temible y ahí lanzamos una moneda al aire tú dices que un 80 por ciento para fedor un 20 y fíjate tú te voy a sorprender le voy a dar un 30 a frank mil y un 70 a fedor porque yo de frank mil no me fío es verdad que ahora después de estar dos años más de dos años ya inactivo hombre yo espero que bueno no tenga ya ninguna lesión que haya seguido entrenando pero la verdad es que me choca mucho el físico que lo vimos hace varias semanas que estaba muy gordo decirlo yo siempre cuando digo muy gordo muy tal o muy cual lo digo cariñosamente con mucho respeto es que quede claro pero bueno hablamos es que es la palabra cuando tienes más kilos de los que te pertenecen y cuando compramos a ese frank mil que tenía su tableta de chocolate todos esos abdominales marcados al que vemos ahora parece que se ha comido al frank mil que estaba antes vale entonces realmente no se ha cuidado no y eso es evidente y sin embargo fedor lo que tiene es el paso de los años y los castigos que ha ido acumulando a lo largo de su carrero de su carrera pero lo veo muy bien ha sido siempre muy profesional y lo veo mira diego sí para que nos vayamos mojando así ya como para ir terminando si tú respondiéndome sinceramente con la mano en el corazón tú ves a fedor ganador del gran prix tendría que ver para tenerlos delante y es que no sabría decirte la verdad que me da quedan estos quedan de entre más misión y rey nelson ganó más misión entre entre rampage jackson y salton en ganó saltonen y ese es el siguiente rival si todo gana le toca con salton y de ahí ya sería la final entre más misión o el ganador de rayon vader y quismo pues mira si pasa esta prueba me parece muy muy buena tu pregunta carlos la verdad si pasa esta dura prueba que para mí es una prueba bastante compleja a mí a pesar de que podamos decir todo lo que gramos de frank mil si el siguiente puede ser en la línea charles son en yo me acuerdo de la última pelea que tuvo contra guanderlei silva y la lucha pues pudo con el poder de golpeo de del hacha asesina no brasileña pero en este caso es diferente porque es que la verdad yo creo que si va con el sonen pero la tiene asegurada porque está el sonen mal piso sí o sí sí por eso te digo es que yo creo que fedor se puede encajar en la final y después encajarse allí contra rayon vader me ha dicho y y quismo o magnitud porque la de kim y rayon vader en la última pelea pues no lo sé pero existen probabilidades yo creo que si fedor un fíjate veo más complicada me puedo equivocar en la pelea con frank mil que con charles son y yo igual de igual de igual lado más complicado porque perfecto el sonen a pesar de que pues el solo suelo es muy bueno en el suelo y pues también están está en buena forma bueno pues si gana el este gran pri fedor emilarenko de nuevo volverá a consolidar que es el mejor luchador de tratú a su nombre no tengo ni un solo tatuaje en mi cuerpo ninguno pero por favor tampoco no la verdad es que me pongo una pegatina no sé cómo le llame por allí por colombia una calcamonía no creo que se dice o me lo pinto con el bolígrafo que en tres o cuatro días se acaba borrando pero alguna cujita ni de lejos la quiero en mi piel así que pero sí que me encantaría me encantaría que ganara fedor emilarenko esta pelea la siguiente y el gran pri y bueno y que se retirara porque yo no creo que ya que le quede mucho tiempo a fedor emilarenko que me va a doler mucho estaré un año yo quiero que gane fedor a pesar de que la gente pues crea que porque hicimos el debate a mí no me gusta yo quiero que gane fedor y que se retire bueno que defienda el título contra mil con croco que acaba de llegar a velator y ya hay que se retire muy buena propuesta sí señor muy buena propuesta porque castigarse más de lo que ya tiene verdad que se retire con salud que gana el título además yo doy fe porque la gente escucha lo que hablamos cuando entramos ya en directo no pero no escucha lo que lo que tú y yo hablamos y es verdad que sé que a ti fedor emilarenko te cae muy bien que reconoces que es un grandísimo luchador y eso es la verdad la gente no lo sabe a mí por ejemplo había un hoy en un comentario me pusieron que estipe en mesis era el mejor peleador del peso completo de la historia yo le dije bueno pues yo no sé si tú llegaste a ver ufs hace tres años pero van para mí en mi opinión todo el mediano está por encima de cualquier otro peleador del peso completo en la historia de las artes marciales mixtas luego ahí es por ahí estará otro que también me gusta mucho que cuando la exilva o caín velasque pero pero si se lleva esa medalla del mejor peso completo de la historia para mí fedor es mejor que caín que el mejor caín velasque y que hombre caín velasque es muy bueno me encanta además uno de los luchadores humildes que de verdad que me gusta que gane siempre pero bueno caín velasque es más completo que por ejemplo que el que tú también apunta que guanderley silva guanderley silva es bastante más un luchador enfocado al striking así que no nos podemos extender más no sé exactamente en esta ocasión no controlaba el tiempo carlos pero creo que estamos ya fuera de tiempo y bueno tú eres el experto en decir las redes sociales que manejamos decirte antes de que las diga que me he pasado muy bien echando esta horita aquí contigo disfrutando y como no hablando plácidamente del mejor luchador de todos los tiempos fedor emellanenco que conste bueno pues para mí también ha sido un placer siempre es un placer aprender de ti y pues gracias a la gente que nos escucha ya saben que pueden dejar sus comentarios sobre qué les parece el podcast y pues las redes sociales me pueden encontrar en twitter como arroba adicto mma con en vez de una o un cero y en facebook y youtube como mma adictos igual a diego lo pueden encontrar donde quieran poniendo en el buscador de google diego ortiz mma en español lo pueden encontrar donde quieran tiene el libro tiene aplicación tiene con todo en periódicos tiene no aparece la televisión en radio en boca si ya que si lo encuentras por la calle veo difícil que tome una foto porque van a encontrar por ahí unas 300 fans encima de entonces lo pueden ir siguiendo por ahí por las redes sociales y nada muchas gracias a todos por seguir este podcast y si lo pueden compartir lo agradecemos mucho no sé qué quieres agregar tú diego pues nada yo simplemente te lanzo un puñetazo cordial con mucho cariño desde españa hacia colombia y a todos nuestros seguidores los tuyos de mma adicto y los míos de mma español que nos vemos la semana que viene que estén pendientes a todas las redes sociales que dijo carlos santacruz y que esto va para arriba atentos que este poca pro